La gran canción de prima, la gran canción baja, la baja de la tercera, el toro negro, el toro colorado, los cuatro mejores de la exposición, todos bien serán en cada una de las categorías. ¡Los grandes campeones del centenario! Cazamu, vanguardia en Angus Productivo. Y comenzamos con la presentación de lo que va a ser la final, la gran final, entre negras y coloradas, para definir a la gran campeona del centenario. Por un lado, el ejemplar número 129, la gran campeona colorada ternera, que venía del campeonato ternera mayor, presentado por Cabaña de la Reserva, de Mariano Castro. Padre, hecho Arecutrán. Y la madre, dona Paricio, dona Renault 179. Así se presentaba la colorada a este final de gran campeonato del centenario. Por otro lado, la 302, la gran campeona negra, vaca con cría, de esa categoría venía, presentado por Cabaña Tres Marías de Gutiérrez, una hija de Don Emilio, federal, por detrás en la madre y en el abuelo también, 774 kilos pesaba y estaba, por supuesto, con su cría. Comenzamos entonces a ver esta definición. ¡Cabaña Tres Marías de Cabaña Tres Marías de Cabaña Tres Marías de Cabaña Tres Marías, señor Caballo4 Panto! No, muy contentos porque esta exposición es una exposición especial, festejar 100 años de una raza en el país con todo lo que ha colaborado, parece fantástico. Además, esta vaca es una vaca muy buena y como antecedentes puedo decirle que la madre y el padre son, por supuesto, tres marías, pero el padre fue Big Gran Campeón de Palermo y la madre fue Big Gran Campeona de Palermo, o sea que tiene un antecedente muy, muy bueno, o sea que para nosotros es una satisfacción mostrar lo que vamos haciendo y cada año, en fin, tratando de mostrar la superioridad de nuestra genética dentro de lo que nosotros podemos hacer. Me ha tocado cubrir muchas veces, pararme, lo que sí también veo es cada vez la familia más grande, más todos juntos aquí, ¿no? Sí, 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 sí. Realmente tengo 18 nietos y 12 bisnietos, o sea que... y dentro de 5 meses cumplo 90 años, o sea que más puedo pedir que seguir al firme con la cabaña, andar bien, y los nietos y los bisnietos, en fin, o sea que esto yo creo que pusimos una semilla que va a durar para largo. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. 180 días al 10% con Agronación, Procampo y Galicia Rural.